Sólida pareja también, capaz de ir muy deprisa en los desempates. Allá va el brasileño para cerrar este trofeo Fundación Caja Rural de Gijón. Abdur Al-Salvatri líder, Billy Tumi segundo, Robert Whitaker tercero, 49'53 el tiempo del saudí. Pedro Benís, el brasileño afincado en España. Y ya, concentrado e iniciando el galope a mano izquierda a por el número 9, que es el 1 del desempate. Saltó muy bien también en el recorrido previo. Nimrod de Moos y sigue saltando muy bien. Ahí buscando girar rápido, pero yo creo que no va a estar, no está yendo tan deprisa ni mucho menos como Al-Salvatri. Ahí llega en 21, lleva segundo y medio de retraso. Me parece que esta prueba ya tiene ganador y es a Dula Al-Salvatri. Pedro Benís yo creo que ha dicho, a este no le vato, pues voy a intentar ir lo más rápido posible para ser segundo o tercero sin volverme loco. Porque si me vuelvo loco igual llegan los derribos y caigo muchos puestos en la clasificación. La vuelta al vertical. Y ahora por el último Pedro Benís. Recuerden, 49'53 no va a batir. Vamos a ver en qué puesto termina el brasileño. Último salto, 0'51, 79. Tercer puesto para Pedro Benís. Muy buena la prueba también del brasileño. Por detrás de Abdul Al-Salvatri y por detrás de Billy Tumi.